Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo! Los últimos 60 segundos de esta final, 3, 2, 1, tiempo!